Cuando hemos estado en el Gobierno y nuestra compañera Yolanda Díaz en especial ha impulsado reformas tan importantes como la del sistema de pensiones con las mayores subidas que se han generado en los últimos años a pensionistas pero sabemos que todavía queda mucho por hacer y el compromiso de sumar es seguir trabajando para que las pensiones alcancen como poco el valor del salario mínimo interprofesional. Lo digo en una provincia como Córdoba donde hay un porcentaje muy elevado de hombres y mujeres pensionistas que todavía están percibiendo pensiones de jubilación inferiores al salario mínimo interprofesional. Nuestro compromiso es superar ese umbral de esa media de 800 euros que hay que ir mejorando igual que hemos subido un 47% el salario mínimo interprofesional.